Brasil superó el jueves los 2 millones de casos de coronavirus y ya contabiliza más de 76.000 muertos. En 24 horas se registraron 45.403 infecciones de COVID-19. Además se reportan 1.322 decesos. Desde el 16 de mayo hubo 24 días con más de 30.000 casos nuevos de coronavirus, en 11 de ellos más de 40.000. Pero los expertos coinciden en que el número oficial de casos está subestimado y que probablemente haya cuatro o cinco veces más. En cuanto a los fallecimientos, la media de siete días móviles se mantiene por encima de los 1.000 por día desde hace prácticamente un mes. La tasa de infección es de 9.575 personas por millón de habitantes y la de muertos llega a 365 por millón de personas. Los números son inferiores a los de muchos países, pero encubren grandes contrastes regionales en este país de 212 millones de habitantes con dimensiones continentales. En la región norte, donde vive numerosas comunidades indígenas con baja inmunidad a los virus externos, la tasa de infección es prácticamente el doble. En números absolutos, el estado con más casos y muertos es Sao Paulo, el más poblado del país. Brasil es la segunda nación del mundo en número de casos y de muertos por coronavirus detrás de Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias por ver el video.